¡Gracias! Estar en esta reunión de hoy, desde una doble condición, puesto que soy el ministro honorario del Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana, IDAP, y también responsable de las relaciones internacionales del proyecto Reconecta Musial Culture, Reconectate con tu cultura y un alto patrimonio. Y, bajo esa doble condición, entonces, saludo esta reunión. Les doy la bienvenida a todos. Quiero agradecer particularmente, en nombre del proyecto, al doctor César Vargas Pimentel, que es presidente del Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana, y, por supuesto, a la profesora Wendy González, coordinadora del programa Ecoescuelas, IDAP, y que es nuestra ambición. Quiero también saludar al doctor Juan Manuel Morel, presidente de la Asociación Euroamericana de Defensa de los Departes Ambientales, con sede en el Santo Domingo. Al profesor León de Rivas, de la Universidad Abierta para Adultos de la República Dominicana. Y, también, quiero mencionar al Comité Científico Aula, revista de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Pedro Enrique Moreña. Es importante, también, que destaquemos el oficio del cual nos hemos beneficiado el embajador de Italia en la República Dominicana, el doctor Andrea Canepari. Y, finalmente, quiero dar la bienvenida a nuestras participantes especiales de Costa Rica, donde participan en representación de la Escuela Nuevo Laboratorio de la Universidad de Costa Rica. En primer lugar, a su directora, la profesora Mariana Solano, también a la profesora Silvia Valenciano, la profesora Ana Marenco, y, también, a quien nos facilitó este contacto con las amigas de Costa Rica, la doctora, también, costarricense, Liliana Arrieta, abogada ambientalista. Dicho esto, entonces, demos comienzo, obviamente, a la actividad. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias y buenos días a todo el mundo en Santo Domingo y Costa Rica, desde Italia. Muchísimas gracias. Agradezco a todas las personas que están participando, desde varios países, porque veo también personas de distintos países. Entonces, agradezco a todos por esta participación. Estamos realmente muy felices e ilusionados hoy también, porque estamos llegando desde varios seminarios, con grandes experiencias, conectando con todo el mundo. Creemos mucho en la oportunidad, obviamente, también hoy vamos a abrir en la República Dominicana con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo no sé si una persona, alguien de la escuela, de Ecoescuelas, quiere hacer un saludo, de introducción, o hablamos después. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Por aquí estoy? Ah, ok. Listo. Gracias. 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 Sí. No les damos muchísimas gracias por esta invitación. Hemos invitado a nuestra comunidad de Ecoescuelas, que es República Dominicana, en la cual tenemos instituciones en todo el territorio nacional. Estamos muy emocionados de saber más sobre el concurso, sobre todo porque tenemos chicos muy talentosos dentro de nuestra Ecoescuela. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación, que sabemos que le vamos a sacar mucho provecho. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer, obviamente, la invitación por el Instituto Digital de Medio Ambiente y de la Ecoescuela, que es muy importante para nosotros. Agradezco, obviamente, la Embajada de Italia por el patrocinio cultural que nos brindaron, por la cercanía en este evento, porque vamos a construir mucho más a través de la Embajada de Italia en Santo Domingo en los próximos meses. Sobre todo sobre el tema del ambiente. Entonces, creo que va a ser una cosa muy importante e interesante también por Ecoescuela, el Instituto de Ambiente desde la República Dominicana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero presentar también mi amigo, mi ex alumno, mi amigo, Kevin Hecheverry, que es el coordinador ejecutivo del proyecto de Colegio de BioCulture, que vive en Colombia, en Bogotá. Por favor, Kevin, un saludo. Bueno, un saludo para todas las personas que están acá presentes. Como ya he dicho Alberto y Olimpia, es una gran alegría para nosotros poder generar más contactos acá en América y el resto del mundo. Realmente el proyecto está creciendo y desarrollándose de una forma increíble. Lo que decía la doctora Olimpia, ahorita personas de tantos países que empiezan a vincularse. El evento pasado fue realmente una experiencia increíble. Seis países vinculados en un encuentro. Esos diálogos que se van formando, estos lazos. Entonces, definitivamente este tipo de espacios son de un alto valor. Como estábamos hablando poco antes, la cultura abre puertas y genera puentes. Entonces, pues es muy grato ver que el proyecto está cumpliendo con esa expectativa que teníamos. Nos emociona mucho saber que hay jóvenes talentosos, interesados en participar. La verdad, estamos recibiendo varias propuestas y estamos muy satisfechos con el nivel con el que están llegando. Realmente son obras de arte. La creatividad, la forma que están desarrollando es increíble y pues realmente también ha sido una gran sorpresa ver cómo los jóvenes están también explorando esa parte creativa y desarrollando esa parte cultural. Entonces, pues para nosotros es una gran alegría y un honor poder contar con la presencia de ustedes el día de hoy, abrirnos las puertas y tener este espacio. Gracias, gracias. 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 Estamos a disposición de cualquier otro proyecto que nos pueda contar. Me explicó y todos estábamos con toda la gente, pero en el final nos vamos a consultar, pero igual le tengo la palabra a la gente. Como les digo, la mejor decisión es para el interés, que podamos contar. Muchísimas gracias, esperamos venir pronto en Costa Rica también. Claro. Entonces Alberto, dejamos la palabra a Silvia Valenciano. Sí. Buenas. Hola. Hola, yo soy maestra de la Escuela Nueva Laboratorio. Este año voy a impartir el primer grado y estamos con toda la disposición de participar y comunicarnos con ustedes con todos los resultados que pensamos que van a ser sumamente provechosos. Gracias Silvia. Así que estaremos apoyando el proyecto. Muchísimas gracias Silvia. Claro que sí. Gracias Silvia. Gracias Silvia. Gracias Silvia. Bien, entonces seguimos ahora presentando el proyecto, ¿sí? y vamos a compartir pantalla para que, espera un momento, para que ponemos... ¿Usted lo ve? Sí. Ah, no, no. ¿No? No se ve blanco. Pues sí, como una imagen blanco. Ups. Ay, no. Espera. Espera un momento. Vamos a ver tu cosa. Espera, espera un segundo. ¿Vale? ¿Vale? Mientras Olimpia logra compartir la pantalla, aprovecho para decirles, ya que estamos mencionando muchos países, que soy venezolano, pero vivo en Francia, de manera que seguimos ampliando el número de países. Espera, porque aquí no, no, no alcanzo, no sé por qué, no se ve la presentación. Kevin, ¿tú puedes compartirla tú? Eh, sí doctora, pues la, siempre. Sí, claro. Bien, entonces comparto. No sé por qué. Bien, ya comparto. ¿Me confirman si se ven? Por favor. Sí, se ven. Perfecto. Ok. Pone la presentación total, listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno. Entonces, pues como estábamos diciendo, este es el proyecto Reconéctate con tu cultura, dibuja tu patrimonio. Este proyecto pues ya inició desde el 20 de julio del año pasado, y pues realmente ha tenido un gran crecimiento y una gran participación a nivel, pues, mundial. Entonces, esta presentación se divide en cuatro partes, que es la introducción, la metodología que estamos proponiendo, la dinámica de esta primera fase que es la convocatoria, y la parte de aceptación y vinculación por parte de estudiantes y instituciones y demás personas interesadas en participar. Entonces, empezamos con la primera parte que es entender para qué es este proyecto. Entonces, entendemos que pues somos seres humanos y como tal tenemos una serie de etapas que vivir, unas etapas de aprendizaje, de formación, y digamos que estas etapas van van marcando como el sentido de nuestra vía, van guiando el curso que vamos a seguir. Pero, digamos, este crecimiento, para que se dé una buena forma, para que tenga, digamos, un desarrollo sostenible, estable, se debe generar desde la cultura. La cultura entendía como una pieza fundamental en la formación humana, que genera un respeto, una tolerancia, una utilidad social, y pues, digamos, ayuda a generar un desarrollo estable. Nosotros entendemos que este viaje de la vida empieza desde que somos bebés, ¿no? Entonces, tenemos, por así decirlo, una valija completamente vacía que, a medida que vamos creciendo, aprendiendo y quemando estas etapas, la vamos complementando con aprendizaje, con recuerdos, con fotografías, con dibujos, con momentos de reflexión y pensamiento. Y al momento de llegar ya a nuestros últimos momentos de vida, nos damos cuenta que no tenemos solamente una valija, sino que tenemos dos o tres valijas que están llenas de muchas experiencias y cosas que hemos acumulado a través de los años. Pero, ¿cómo sabemos que todo esto tiene un sentido y ha tenido como un valor? La respuesta es la cultura. La cultura es la que nos permite entender que todo aquello que estamos aprendiendo y generando y compartiendo tiene una utilidad, tiene un valor y tiene un aporte. Por eso, desarrollamos la siguiente metodología pensada en ser aplicada dentro del mundo. Pensamos que el dibujo se convierte en una herramienta base para generar una comunicación que sea capaz de romper todo tipo de barreras, idiomáticas, culturales, políticas, religiosas. Con un dibujo se puede comunicar muchas intenciones por parte del autor. Entonces, se convierte en un lenguaje universal y genera diálogos entre el autor y el espectador. Es una herramienta de comunicación que genera un aprendizaje y una reflexión. Es decir, antes de dibujar debo saber qué voy a dibujar, por qué lo voy a dibujar y cómo lo voy a dibujar. Esto empieza a generar en los jóvenes un pensamiento crítico de toma de decisiones. ¿Cómo es la mejor opción que tienen ellos para comunicar aquello que quieren compartir de su cultura con el resto del mundo? Entonces, empieza a requerir de un ingenio y su atención. ¿Qué es lo que van a dibujar? El objetivo es dibujar un objeto patrimonial, sea material o inmaterial. Pero es la oportunidad de destacar lo que ellos consideran que es el valor que tiene este objeto. ¿Es un detalle? ¿Es un ingrediente? ¿Es gastronómico? ¿Es un material? Entonces, es como pensar cuál es el valor que tiene, qué es lo que se destaca de este patrimonio. La idea es que este conocimiento, esta propuesta, nazca desde el sistema educativo de cada escuela. Donde, pues digamos, tenemos varias asignaturas, pero en muchos casos, por ser la mayoría, son asignaturas que están independientes una de la otra. El dibujo, como lenguaje universal, también se convierte en un lenguaje interdisciplinar, el cual permite generar puentes y conexiones entre estas asignaturas. Y para interés de esa propuesta y de esa metodología, se convierte en una herramienta de diálogo y unidad entre las asignaturas del sistema educativo a la luz de la cultura y el patrimonio. Esto para entender que patrimonio y cultura no es algo exclusivo de las artes y la arquitectura, sino que está presente en toda la formación del ser humano. Es decir, todos los conocimientos que el ser humano adquiere tienen un componente cultural y un componente patrimonial. Y eso es lo que está buscando que este proyecto, que las personas, esta nueva generación, sea consciente de eso. Sea consciente de que siempre están en relación a la cultura y al patrimonio. ¿Cómo vamos a aplicar esta metodología? Por medio de esta convocatoria, que es la primera fase de este proyecto. Como les decía, es una convocatoria abierta a niños y jóvenes en edad escolar, entre 5 y 17 años. Está abierta en tres idiomas ONU, inglés, francés y español, que buscamos generar un espacio de escritura y dibujo entre los participantes. El objetivo es una aproximación del patrimonio local, que ellos se puedan convertir en embajadores de esa riqueza y tradición que tienen en sus países y lo puedan compartir con todo el mundo. Como les decía, la convocatoria se abrió el pasado 20 de julio y tendrá recepción de obras hasta el próximo 31 de mayo de este año. Esa convocatoria, digamos, propone tres momentos para los jóvenes. El primero es la idea del viaje. Entendiendo el viaje como una acción que requiere de un pensamiento y unas consideraciones previas. Es decir, entender a dónde se va a ir, por qué se va a viajar, qué quiero conocer, cuál es el objetivo de este viaje. En el caso de la convocatoria, el viaje es entender el patrimonio local que tienen ellos, es decir, cuál es el patrimonio que tengo en mi barrio, en mi ciudad, en mi región, en mi país. Y construir una definición de patrimonio propio. Es decir, esta es la oportunidad de que ellos empiecen a generar un conocimiento que nace desde reflexiones propias, reflexiones sociales, insumos teóricos, la creación propia de una nueva propuesta de patrimonio que nace desde el colectivo social. Obviamente, esto, la idea es que lo hagan con apoyo de sus familiares, de sus docentes y sus amigos, de que sea un trabajo comunitario. Entonces, con esta definición de patrimonio que ellos mismos construyen, pueden iniciar el segundo paso, que es el recorrido. Es decir, los jóvenes, los participantes, el objetivo que van a tener es que hagan una deriva por su ciudad. O sea, conozcan su ciudad, que se den la oportunidad de ver realmente qué hay en sus calles, cuál es la riqueza que tienen, qué es lo que hace que su ciudad sea distinta a las demás. Entonces, a la luz del concepto que están construyendo, van a buscar un objeto, como les digo, material o inmaterial, que cumpla con esa definición, que más sea común. Y la idea es que hagan un recorrido desde un punto base, ya sea su casa, ya sea la escuela, la plaza principal, y busquen este elemento patrimonial. En este punto sería importante que construyeran una cartografía de cómo ellos perciben su ciudad, cómo ellos identifican elementos importantes y cómo se llega hasta ese elemento patrimonial. ¿Cuál es la ruta para encontrarlo? Anoten todas sus percepciones, sus pensamientos, sus sentimientos, y hagan realmente todo un trabajo de conciencia de qué hay en su entorno. Y finalmente, el último punto de esta dinámica es el trabajo grupal, de que todo esto que ellos están construyendo, todo este pensamiento, de todas estas reflexiones, no se quede únicamente entre el joven y la convocatoria, sino que se expanda. Y sea entonces un trabajo que vincula a demás personas, que se convierta en un diálogo intergeneracional, que se convierta en un trabajo realmente de comunidad. Que sea la misma comunidad la que ayude a los jóvenes a entender qué se entiende por patrimonio en su territorio, cuál es la cultura de su territorio. Entonces, la idea es que sea una construcción constante en grupo. ¿Qué buscamos con todas las propuestas? Construir un mosaico intercultural. Es decir, cada propuesta se convierte en una pieza de este gran mosaico que nos permite ver cómo este concepto tan amplio y extrapto del patrimonio, de la cultura, se ve. ¿Cuáles son las gafas que se ponen cada cultura, cada país para entender ese concepto? Hay países que tienen una mayor relación por lo material, por lo material, por lo arquitectónico, por lo astronómico. Entonces, es lo que buscamos generar con este mosaico. Las múltiples miradas que tiene el mismo concepto de patrimonio y cultura. ¿Qué es lo que conforma la propuesta? Es decir, ¿qué tienen que enviar los jóvenes? Primero, el mapa del recorrido por las ciudades, buscando este objeto patrimonial. El segundo, el dibujo de elemento patrimonial. Puede ser en técnica libre, en formato libre. Lo importante es que sea hecho de forma análoga, es decir, a mano. ¿Por qué a mano? Porque así los jóvenes son más conscientes de lo que están haciendo y están teniendo mayor atención al objeto. Están descubriéndolo y viéndolo realmente. Como les digo, puede ser en la técnica completamente libre. Si quieren pintar, si quieren dibujar, si quieren hacer algo experimental, mosaico, collage, bricolage, todo siempre es bienvenido. Ese mapa y este dibujo se deben complementar con un texto muy corto, respondiendo a tres preguntas. ¿Qué entienden ellos por patrimonio? ¿Conocen su patrimonio? ¿Y por qué han seleccionado este elemento a dibujar? Esas tres preguntas deben responderse en máximo 500 palabras. No importa que sean menos. Lo importante es que sean respuestas sinceras. No hay como una respuesta acertada o equivocada. Simplemente es la percepción de ellos ante el tema. ¿Cómo se envía esto? El dibujo y el mapa deben estar en formato JPG. Puede ser una fotografía, puede ser un escáner, pero lo importante es que tenga una buena calidad. Y debe llamarse, en el archivo del dibujo, el JPG debe llamarse de la siguiente forma. El título del dibujo, cómo están poniendo su propuesta, nombre de pedido del participante y la ciudad y país desde donde están enviando la propuesta. Por ejemplo, el dibujo acá de la derecha es un dibujo, ejemplo, que si fuera a enviarse a la convocatoria, se llamaría Murallas Cartagena, Kevin Echeverry, Bogotá. Entonces, como les decía, este dibujo se acompañará por el mapa y por el texto que pueden descargar desde la página web oficial de la convocatoria, un documento Word que responde a estas preguntas en máximo 500 palabras y que deberá llevar el mismo título de la propuesta. Entonces, el archivo Word sería Murallas Cartagena, Kevin Echeverry, Bogotá. Ambos, o bueno, los tres, archivo y JPGs, imágenes, se envían al correo erakidsprojects.gmail.com. Ese es el correo oficial de la convocatoria. Ahí, además de anexar la propuesta, el participante, la participante, podrá inscribirse. El proceso de inscripción es muy sencillo. Al momento de enviar el correo y agregar sus datos, ya está completamente inscrito. No es necesario un proceso adicional, no es necesario ningún tipo de pago. Esto es completamente gratuito. ¿Qué debe enviar en el correo? Sus nombres, apellidos, la edad, ciudad y país desde donde está enviando la propuesta, el colegio, escuela o institución con la que está desarrollando la propuesta, un correo de contacto y el nombre de la obra. Lo importante es que todo esto se envíe dentro del plazo establecido, al máximo el 31 de mayo, y pues cumpla con todos los productos, por así decirlo. Lo importante es que todo esté en orden, que sea una producción original, ya que si, digamos, nos enteramos de que es de plagio, pues obviamente la propuesta quedaría descalificada. ¿Qué van a ganar los participantes? Todos los participantes, todas las propuestas van a ser exhibidas en una exposición virtual, que se hará con la plataforma de Factor Cultura, que es, digamos, uno de nuestros partners. Haremos una exposición virtual donde podremos ver todo este mosaic. Todas las propuestas estarán acompañadas de su texto, de su país de origen, y podremos ver la riqueza intercultural que tiene. De estas propuestas se van a seleccionar 20, 10, entre las edades de 5 a 10 años. Dice en autores de una publicación de carácter internacional que dará unas nuevas luces de qué es patrimonio. Entonces, como les decía ahorita, será una oportunidad para que la misma sociedad sea la que hable de patrimonio, que hable de cultura, alejando también un poco estos conceptos de la parte académica y un profesional experimentado, sino que entendamos que realmente está en nuestro día a día, está en la gente del barrio, está en la gente de la ciudad, la noción de patrimonio. Entonces, como les decía, es una construcción de la definición desde el colectivo social. Estas 20 propuestas que serán publicadas serán seleccionadas por nuestro Comité Científico Internacional para la selección de obras que, digamos, tienen profesionales de distintos campos y distintos países que, digamos, darán sus opiniones a la luz de cuáles son las más representativas y las obras que mejor logran compartir estas ideas. Y finalmente está la parte de aceptación y divulgación del proyecto. Este mapa mundo demuestra cómo está el proyecto actualmente. Los países, regiones y lugares del mundo en los que hemos llegado, actualmente estamos presentes en cuatro países, hemos recibido apoyo a organizaciones, universidades, instituciones, colegios, entre otros, que, además de participar y vincularse al proyecto, nos han colaborado con publicaciones, con dinámicas, haciendo difusión al proyecto y, pues, ayudando a que crezca más y se fortalezca esta idea de los diálogos interculturales. ¿Qué buscamos? Que el proyecto se convierta en una red internacional y una red intercultural. Es decir, que podemos hablar de historia, música, gastronomía, paisaje, patrimonio, idiomas y demás, y que los participantes encuentren un espacio donde interactuar con otros estudiantes de su misma edad, de otros colegios, de otros países, y expongan y aprendan de su cultura, ¿no? Entonces, realmente se genera una red entre ellos, entre escuelas. Ya hemos tenido algunas oportunidades de estudiantes de Chile con Italia que han generado diálogos, intenciones de parte de personas de rincones tan lejanos como la Antártida, que están interesados en realizar este tipo de diálogos. Entonces, realmente es una gran oportunidad para ellos que, desde una temprana edad, empiecen a explorar estas posibilidades, ¿no? De conocer y compartir culturas desde sus hogares, sus escuelas. En vista de la diversidad de temas que hay, se desarrolló un aspecto que se llamaron los subtopics o subtemas. ¿En qué consiste? Imaginemos que Reconéstate con tu cultura es una sombrilla bajo la cual distintos enfoques patrimoniales y culturales pueden desarrollarse. Religioso, de música, naturaleza, historia, ciencia, humano, o cualquier otro subtema o variante o campo específico de patrimonio que ustedes consideren que es más relevante en su cultura, puede desarrollarse. Es decir, por ejemplo, cada escuela puede proponer una profundización temática en relación a las especificidades culturales locales. Por ejemplo, este fue el primer subtema que tuvimos, que llegó a Italia, que se llama Reconnecting with your religious heritage. Esto porque la persona a cargo, que es Naya Scardioni, entendió que en su contexto hay una diversidad religiosa importante. y para ella fue más importante resaltar estos diálogos que existen por la diversidad de jóvenes provenientes de tantos lugares en esta escuela que lo tomó como un tema específico a desarrollar. ¿Cómo funciona esto? Se hace un póster y se hace un enlace a la página oficial de este subtema o esta escuela que está desarrollando. Con eso nosotros entendemos que ustedes están desarrollando algo específico y lo ayudamos a promocionar por si alguna persona también se interesa pueda vincularse a ustedes. Esta información la divulgaremos en nuestras páginas oficiales, páginas de YouTube, Facebook, Instagram, la página oficial de la convocatoria y demás. Para los jóvenes participantes, además de enviar la propuesta, también está la opción de convertirse en embajadores de la cultura. Es decir que un estudiante puede convertirse en embajador y divulgar este proyecto a demás jóvenes, ya sean compañeros de colegio, ya sean amigos del barrio, de modo que empiece también a generar como esta conciencia e interés por parte de sus compañeros en el campo cultural y patrimonial. La idea es compartir ideas y reflexiones que tengan. También pueden tomar iniciativa propia de si quieren compartir un patrimonio local con otras personas, con otros niños del mundo. Lo pueden hacer. Pueden hacer un video, obviamente con autorización de sus papás, de hacer un video mostrando este objeto, haciendo una invitación a otros niños y jóvenes del mundo a participar y pues obviamente esto será publicado en nuestros canales para que tenga una divulgación internacional. ¿Cuáles son nuestras redes? Nuestras redes son Facebook con el nombre Reconnecting with Your Culture, igual que Instagram, Reconnecting with Your Culture, nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, nuestra página oficial www.esmpdiarquitectura.it, donde está nuestra programación, el documento Word con las tres preguntas que deben contestar para enviar la propuesta y las bases de participación de la convocatoria, las condiciones disponibles en los tres idiomas, francés, inglés y español. Tenemos el hashtag MyHeritage2021 para que los jóvenes puedan utilizarlo, digamos por ejemplo en Instagram, y generar como una conexión entre las obras. De esta forma ellos pueden aprovechar las ventajas de las redes sociales y ver qué están haciendo sus compañeros alrededor del mundo. Y obviamente aprovechar para empezar a dialogar entre ellos y de esta forma también este mosaico se pueda ver también vía Instagram o redes sociales. Esa es la convocatoria. Muchísimas gracias por su atención y por su apoyo y esperamos pues contar con su participación en este proyecto. Gracias. Muchísimas gracias, Kevin. Y creo importante ahora compartir también ideas, propuestas que puedan llegar obviamente desde las personas que están participando, desde los profesores, etc. La cosa que me parece importante también decir es que el límite, la fecha de entrega del 31 de mayo de 2021 es para nosotros una primera etapa. Es una primera etapa porque estamos en este momento realmente averiguando todo el proyecto de todo lo que obviamente será en el próximo futuro también este proyecto. Por eso la fecha de entrega del 31 de mayo es una fecha de la primera etapa. Lo vamos a renovar de manera también más desarrollada también ya con el próximo semestre. Entonces eso quiero aclararlo porque si hay escuelas que no alcanzan, por ejemplo, en este momento a participar en esta primera etapa, es necesario saber que es un camino que vamos a continuar. Entonces esperamos de estar siempre juntos y construir un mundo mejor todos. Gracias. Gracias. Y no sé si hay preguntas o no sé si alcanzo a que puedo... No, todavía no entiendo por qué, porque había hecho ayer una foto de la... Espera, miramos si alcanzo una para mostrarla. Ahora sí, ahora puedo compartir. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve? Sí, doctora. Sí, ok. Bien. Ayer, después de una tempesta de agua impresionante, tomé esta foto desde la ventana de la casa con este arco bellísimo, ¿no?, del arco beleno. Y yo pensé a la reunión de hoy como un gran arco, un gran puente que une, obviamente, los extremos del mundo, pero une al mismo tiempo todo el mundo. Y cómo a través de los colores, esta es la otra foto que tomé, a través de los colores, ¿no?, de la naturaleza, podemos construir nosotros todos juntos un mundo lleno de colores. Estos son los deseos que yo quiero dejar. Porque siempre América Latina es un país lleno de colores. Y por eso creo que tenemos que continuar a construir este mundo de colores. Gracias. Muchas gracias a usted por compartir. Es muy bonita la imagen. Yo, en representación de las espueltas, sí me gustaría hacerle algunas preguntas a Kevin sobre la presentación que tuvo. Hubo una parte en la que dijiste de que los dibujos podían ser de objetos, de alimentos. Sí. ¿Es correcto? Correcto, sí. Ok. ¿También aplicaría fiestas típicas del país? Claro que sí. Festividades, danzas, vestuario, o sea, como te digo, es una cosa que está muy abierta a la interpretación de cada uno. Es decir, por ejemplo, si, digamos, en el contexto de ustedes entienden de que hay una mayor riqueza inmaterial, digamos, que se manifiesta en fiestas, en tradiciones, ahí está como la riqueza del reto también. ¿Cómo estos jóvenes participantes van a afrontar esto? ¿Cómo lo comunican? ¿Cuál sería la mejor estrategia para hacerlo? Entonces, ahí están las posibilidades que tiene el dibujo, ¿no? No solamente que comunique, sino que también se convierte en un recurso maleable y de múltiples opciones. Muchísimas gracias. Con gusto. Este era más que todo lo que quería aclarar, porque sé que en el momento en el que vayamos a exponerle esto a los niños, pues hacerlo de manera más abierta. Claro. No sé si hay... Absolutamente, absolutamente más abierta. Esto es muy importante. Esto es fundamental y muy, muy importante. Gracias. Bueno, otra última pregunta. ¿Animales títricos aplicarían también? Claro que sí. ¿Endémicos de la isla? Claro que sí. Sí, hoy en día, hoy en día, la idea del patrimonio natural, o mejor dicho, lo que es ambiente, o lo que tradicionalmente se había conocido como ambiente, que se sigue conociendo en estos ámbitos así, en tema cultural se llama patrimonio natural. Y se asume que el patrimonio natural integra al patrimonio cultural, como algo un poco más amplio. De manera que monumentos naturales, para una flora, todo esto entra también en un concepto de... No quisiera decir amplísimo, sino sincero, en lo que es realmente el patrimonio. Ok. Muchísimas gracias por esta aclaración. Otra cosa, te aclaro también que el tema es muy importante, y por eso la participación también de la Embajada de Italia, porque vamos a participar con la República Dominicana. Por eso creo muy importante eso, y compartir obviamente todo con las escuelas. El tema del ambiente en la próxima conferencia mundial de la ONU, que tendrá lugar en Milán. Entonces el tema es el ambiente, el clima. Por eso cualquier cosa que está conectado con la naturaleza, con los animales, con todo lo que tiene que ver realmente con el diálogo entre la comunidad y la naturaleza, en todos sus sentidos, absolutamente bienvenido. Los últimos días. Hay otros de Costerita, no sé, que quieren compartir algo, no sé, o otros de... que están participando. Ah, yo tendría una pregunta. Verónica, adelante. Sí, realmente no me llamo Verónica, este no puede entrar con mi correo. Perdona, ¿cómo te llaman? Bueno, me llamo Chiara, yo soy italiana. Oh, Chiara, puta. No, no, yo soy italiana, pero vivo en República Dominicana. Ah, fantástico. Ah, perfecto. Y trabajo con las escuelas. Ah, muy bien, perfecto. Yo tengo una pregunta sobre el recorrido. Porque el hecho que... O sea, el recorrido lo tienen que dibujar los niños, ¿cómo sería que se envía el recorrido? Sí, la... ¿Hay personas de Costerita? No. Sí, está Silvio Valenciano, que es la que veo, no sé si hay otra persona ahora. No lo veo todo. Ok. Sí, aquí estoy. Entonces, Costerita, con un libro. Listo. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Hola. Hola. ¿Quién es? Liliana. Liliana. Ah, Liliana. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Felicitamos por la iniciativa. Me parece excelente. Estuve trabajando como consultora con UNESCO hace un tiempo. Y oficina regional para Centroamérica y Cuba. Me parece que hay mucho espacio, muchas posibilidades para procurar la actividad. Creo que el COVID ha sido una barrera importante para no solo la divulgación, sino llevar a cabo la actividad. Pero estamos subiendo la información en nuestra página. Les dije que es una red de universidades para promover que universidades de Guatemala y de Panamá puedan hacer el vínculo con algunas escuelas y a ver si se animan a participar. Así que estaremos informándoles próximamente. Este jueves tenemos una videoconferencia con nuestras partes y vamos a promover la actividad. Buenísimo, Liliana. Buenísimo. Muchas gracias. Excelente. Estamos felices, obviamente, de participar en otros eventos que usted va a proponer. Claro que sí. Siempre Alberto y yo y Kevin estamos atentos. Todas las buenas ideas hay que apoyar. Gracias, Liliana. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias. Porque podemos siempre hacer un evento, como siempre hemos dicho también con Alberto, invitando después, ¿no?, otros países. Entonces, hay que promover el evento en Costa Rica, pero invitar, por ejemplo, Guatemala y Panamá a participar. Tenemos ya una escuela en Panamá, ¿no?, que está participando. Sí, muy activa, realmente. Realmente hay que estar en un trabajo increíble. Increíble. Exactamente. Una pregunta. Una pregunta. Para entrar a la compañera que trabajó, a quien trabajamos mucho ahí también. Gracias. Gracias. Así viene, adelante. Yo no sé si ustedes tomaron en cuenta esta actividad, o sea, este concurso, a nivel también de ese concurso. Fíjense, hay muchas escuelas en nuestro país, en la Universidad Americana, que son modalidades en arte también, que realmente dentro de esas escuelas hay chicos con talentos extraordinarios. Si nosotros también lleváramos ese concurso a ese nivel, fuera para un punto maravilloso. Pero no sé cómo ustedes tienen todo esto planteado, realmente no sé cuál es la logística, pero me gustaría que también ellos pudieran tener parte de todo este proceso, porque ahí es talento. Alguien quiere decir, me gustaría preguntar, responder las ideas. Ah, ok. Por favor. Lo que pasa es que yo estoy un poco desinformada, prácticamente. Me hace falta más información. No, tranquila. No, tranquilo, para eso es este espacio. Sí. Tranquilo. Bueno, se invitaron a 25 ecoescuelas que son de gestión pública aquí en la República Dominicana, entre ellas hay Escuela de Barahona, de Santiago, de Constanza, o sea, de varias partes del país. Bueno, igualmente ustedes también pueden replicar, como decía Kevin en su presentación, con otros compañeros que tengan de otras instituciones, esto no es algo cerrado. O sea, pueden replicar e invitar a otros a que puedan participar. De parte de ecoescuelas, nosotros vamos a estar promoviéndolo hasta que se cierre el día de enviar el libro. Pero sí, nosotros hemos, por lo menos aquí no están todos, porque sabemos que las clases son virtuales. Algunos maestros no, el horario pues no podían, pero por eso he tratado de informarme bien para poderles dar estas informaciones a todos los que me escribieron sobre el concurso y que puedan participar y pues darle la información también a sus estudiantes. Sí, es importante que cada uno se entienda que es un factor de replicación, de multiplicación del evento. Y que cada uno de ustedes puede también ser el motor para propiciar otras ciudades ante otras escuelas, ante colegas que tengan en otras ciudades, en otros países. Y si bien tenemos ese 31 de mayo como una fecha toque, ya lo mencionaron anteriormente, que es una fecha toque para esta primera fase del proyecto. Sí. De manera que podemos apuntar, como dirían personajes por allí que todos conocemos, pues hasta el infinito y más allá. Vamos a la luna. No, si bien declaro, puedes involucrar cualquier escuela, cualquier persona, también museos, asociaciones, todo lo que trabajan con los niños, entre 5 y 17 años. Sí, no. Para los niños más grandes vamos a proponer otras cosas. Es importante, es importante aclarar. Yo recuerdo otro evento en el que Kevin tuvo oportunidad de responder una pregunta en el sentido de saber que un adolescente que esté en los 17 años tiene la posibilidad de participar hasta el día anterior que cumpla los 18. Claro. Es decir, en el momento en que él envía su respuesta, su participación al proyecto, él todavía no ha cumplido los 18 años y tan solo le falta un día, pues él participa perfectamente. Sí. Sí, lo último por agregar en esta pregunta, pues interesante e importante, es de que, sí, definitivamente eso es algo que algunas escuelas han tomado por iniciativa propia. Es decir, nunca nos contactaron, como un caso muy interesante, o bueno, dos realmente, de El Salvador y de Colombia, que fueron escuelas que se enteraron del proyecto, leyeron los parámetros de la convocatoria y enviaron la propuesta y nunca tuvimos como un contacto con ellos ni nada, simplemente ellos entendieron la dinámica y lo enviaron. Entonces, realmente es un espacio que está abierto a todo el mundo, no tiene ninguna condición, simplemente enviar el correo con los datos del participante y ya están participando, no hay ningún problema. Ah, pero muy bien, muy bien, yo que estuve, ah, estoy tranquilo, feliz, porque la información puede hacer, la puedo llevar, mi chico. Claro que sí. Yo trabajo en las dos áreas, trabajo en sector público y sector privado, pero en realidad hay mucho talento en el sector público que realmente necesitan ese apoyo nuestro, necesitan ese empujoncito para poder salir al lugar donde están, poder conocer cosas nuevas, y realmente ellos pueden hacerlo. Es decir, yo, la materia sea la asignatura de dibujo artístico, doy también historia del arte, doy dibujo arquitectónico digital, personalización en las artes, ustedes dirán, bueno, ¿y cuántas materias son? Y en el Loyola trabajo lo que es la parte de dibujo y pintura. Señores, la oportunidad realmente se la voy a agradecer, ahora yo con mucho más ánimo le voy a llevar esa información a mis chicos para que puedan intergrarse a este concurso. Claro que sí. Me esperamos, o sea, yo, me esperamos. Claro. Perfecto, perfecto. Sí, también aprovechar para tratar de algo que es importante, porque en otras ocasiones hay personas que nos han dicho que hay dificultad de internet, que no todo el mundo tiene correo electrónico, etc. Entonces, para que un niño participe, él lo puede hacer directamente enviando al correo indicado su trabajo. Pero, es decir, que no tiene por qué pasar por un bufito, él puede hacerlo directamente. La otra cosa que es importante es que un docente o padre de familia o cualquier persona puede servir como de sexo en donde él recibe los trabajos. Y cumpliendo la forma en que se identifican nuestros trabajos, obviamente, él tiene su correo que nos envía a dar el proyecto. Sí. Exacto. Gracias, Alberto. También un profesor puede ser, ¿no? Por ejemplo, un profesor recoge todos los dibujos y lo envía en cada email, envía un dibujo. No todos juntos, sino un correo por cada dibujo con los datos del alumno, la edad, todas las informaciones. Pero eso lo puede hacer también un profesor, porque, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en Argentina, en varias escuelas, en Argentina, en la... Exaltación de la Cruz. Exactamente, Exaltación de la Cruz, que son como 22 escuelas rurales, donde no hay internet, pero donde estamos trabajando con ellos gracias a los profesores. Sí, entonces los alumnos se involucran con la ayuda de los profesores, que obviamente tienen, no sé, internet en la casa o tienen un lugar específico donde ellos puedan conectar. Eso. Entonces, no hay límite, no hay límite. Esa primera fase que... También estamos haciendo otra cosa interesante, una experiencia fantástica en Colombia con una escuela de niños con discapacidades, ¿no? Que creo que han hecho dibujos fantásticos. Increíbles, increíbles, sí. Increíbles, increíbles. Por eso, ningún límite a nada. A nada. El proyecto se realiza al interior de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entonces, el principio es la equidad social, todos somos iguales, la educación para todos. Entonces, eso es el principio fundamental de este proyecto. Hola. Hola, María. Hola, María. María Fernández, hola, ¿cómo estás? Hola, María. Aquí, contenta de que Costa Rica sea la invitada en este evento. Claro. Bueno, creo que es la oportunidad para las compañeras que están acá también de Costa Rica, que me encanta que ya haya, pues, alguna escuela, y ojalá fueran muchas más, que estén involucrados en el proyecto. El año pasado, bueno, yo estuve en el lanzamiento de este proyecto que hicieron ustedes. Y, bueno, yo estoy en una asociación cultural aquí en Santo Domingo de Heredia, que somos, pues, hermanos aquí con Santo Domingo, ¿no? En la República Dominicana, y intentamos poner en marcha el proyecto, pero igualmente con las escuelas cerradas, estuvieron funcionando a distancia. costó mucho comunicarme con, pues, con los profesores, ¿no? Que para poder integrar el proyecto, pero creo que a este año, que ayer iniciaron las clases acá, llegó justo a actuar por la convocatoria para reactivarlo. Y me parece que hacer un evento como este acá en Costa Rica, invitando, pues, mucho más personas de diferentes sectores, no solamente escuelas, sino también, pues, asociaciones como nosotros, que tratamos de promover y de que se conserven, ¿verdad?, el patrimonio local, pues, acelerará un poco el tema. No sé de qué manera se puede organizar este evento acá. Bueno, lo podemos conversar ahí por correo, si gustan luego, porque creo que es importante, ¿verdad?, hacerlo un poco más personalizado, o invitaciones a diferentes personas, incluso ministerios, ¿no? Bernadette, no solo podemos conversarlo, obviamente, yo soy feliz de conocerte finalmente, porque escribiste en un libro conmigo, entonces finalmente te conozco también. No, entonces el tema es que podemos obviamente conversar por correo, pero también podemos armar una charla así rápida por un mix, y encontrarnos y hablar y coordinar nuestro evento en Costa Rica. Claro que sí. Me gustan, excelente. Sí, muchas gracias. ¿Otras personas? No hay otros, no hay nada, 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 ¿de dudas? Nada, ok. Y... Gildo, ¿tú quieres hacer un saludo desde Colombia? Tú eres nuestro mascote. Ah, no, siempre, pero hay poco que añadir, efectivamente, a lo que ya ustedes han dicho y han hecho, más que todo. Gildo, lo único que podemos hacer, con Kevin, es buscar una forma de impulsar siempre más este discurso, este tema, de una forma que haya una mayor participación, efectivamente, porque lo libro es la globalización que tiene. El hecho que, yo he visto, se acepta cualquier cosa, cualquier tipo de expresión que, pero, pueda ligar, prácticamente, la gente, particularmente los jóvenes, entre ellos, para que se hablen, y hablándose, dialogando, puedan, efectivamente, compartir ideas, y compartir un poco más también este mundo, que tiene demasiadas indicaciones de que, al contrario, hay separaciones y hay ganas, prácticamente, de seguir cada uno por su cuenta. Estamos viendo también un periodo en el cual, indudablemente, tenemos que, efectivamente, empujar todos por el mismo lado. Es cierto que estamos todos, prácticamente, en el mismo barco, y tenemos que remarque, ese es el problema. Tenemos que esperar que alguien reme para nosotros. Tenemos que hacerlo todos. Por lo tanto, la cosa linda de este proyecto, efectivamente, es que está uniendo personas, niños en particular, a cualquier parte del mundo. Yo he asistido, por ejemplo, a un encuentro bellísimo entre el niño de una escuela chilena y el niño de una escuela italiana. ¿Cómo se hablaban entre ellos? Hablaban idiomas diferentes. ¿Diferentes? Sí. Fue una cosa maravillosa, indudablemente. Cuando la gente se entiende, cuando la gente habla, está dispuesta a hablar, a abandonar un poco sus ideas, buscando la forma de escuchar también la idea de los otros, bueno, esto significa que estamos caminando en la dirección correcta. Encerrándonos, no logramos absolutamente nada. Por lo tanto, yo creo que Latinoamérica es una zona donde esto se entiende muy asistente, porque efectivamente los latinos americanos tienen esta característica. Son abiertos, son... Acceptan el otro, aceptan el diferente, le gusta oír, le gusta aprender, le gusta dialogar, no se encierran. Por lo tanto, yo creo que, de toda manera, que me salen unos mensajes muy, muy importantes, oír, ya. No, de verdad, gracias, Chico. Es así, realmente. Esto lo estamos averiguando en todo el mundo. Sí. El continente americano está contestando muy bien este proyecto, lo está aprendiendo, lo entendió perfectamente todo el continente, hasta desde Canadá, hasta Argentina, hasta Antártica. También, porque hemos encontrado también Antártica y Argentina. Entonces, todo el mundo realmente... El continente americano, perfectamente. El continente asiático ahora está empezando, ahora. Y decimos que el viejo, el continente viejo de Europa, más o menos. Y África también. Sí, África también. Inicia también. Sí. Estamos ya en proceso de organizar eventos con los países de África. Eso es magnífico. Sí. Por eso la cultura, como siempre dijo, salvará el mundo. Sí. Disculpa, Olimpia. Sí. Me informa Wendy que hay alguna maestra que deben retirarse para retomar sus actividades. Ya no hay ninguna, ninguna, cuento en especial que presentar, ya todo está dicho. No. Todo está dicho. Cualquier cosa, Wendy, estamos obviamente siempre a disposición. También si usted necesita, no sé, hacer un nuevo encuentro, averiguar algo con los profesores, las maestras, cualquier cosa, cualquier. Muchísimas gracias por la disposición igualmente de este lado para ustedes. El instituto está con las puertas abiertas para este y cualquier otra invitación de concurso o lo que sea. Muchísimas gracias. Claro que sí. Lo único que, lo último por agregar es que el correo siempre está disponible. Como decimos, el correo es una oficina de 24-7, así que cualquier duda, no duden a escribir que literalmente 24 horas al día está disponible. Muchísimas gracias. Porque como contactamos desde distintas partes del mundo, está siempre abierto. Siempre. Muchas gracias, Wendy. Y transmiten nuestro agradecimiento también a César, obviamente, como presidente de Lidá. Y seguimos hacia adelante. Muchísimas gracias a ustedes, le diré. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao, y hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta pronto. Chao. 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 Chao.